¿Qué es el símbolo nacional de Cuba? Pienso que los símbolos nacionales de Cuba son respetados por todos los cubanos. Se ha perdido un poco del respeto que realmente merecen. La comercialización pienso que no debe ser. Ciertamente como algo malo no lo veo. Lo veo como una oportunidad de esparcir más la cultura de nosotros. Y si les gusta, bueno, ¿por qué no? No veo nada malo en eso. Personas que lo usan como para... están orgullosos de sus símbolos, que les encanta el país, todo lo que tiene que ver con respecto a eso. Otras que lo usan simplemente por moda. No, me gusta el pueblo que tenga la bandera de Cuba, no sé. Bueno, en lo personal yo no uso esa cosa. Así yo no, personalmente no. Pero no tengo nada, no veo nada mal que lo use. Mucha gente lo ha visto con la bandera en un pulove, pero no me gustaría ver un blume, un zapato, una fraza de piso. Pocos del total de la masa de los cubanos podemos decir que contamos con una bandera, contamos con algo que identifique los símbolos, no solo la bandera, sino los símbolos, los atributos nacionales. Ese es el compañero que hicieron, que cogieron el busto de José Martí, que echarle sangre, es una falta de respeto. Es un irrespeto a nuestra nación. Yo creo que eso fue un acto de contrarrevolución, pienso yo, porque José Martí es nuestro apóstol nacional y Martí es el ejemplo a seguir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!